¿Qué tal la gente? Parte número 15, el Latino del Dark Souls 2. Ayer, perdón, no jugué, pero... y el fin de día tampoco sé con qué parte siga, güey así. Pero igual siempre trato de subir como el VOD, lo más cercano al día que hice el stream. Así que voy a empezar rápido, no sé qué nos toca hoy. Pero bueno, si les gusta el video denle like, suscríbanse, comenten. Y eso. No olviden, por favor, no hacerme backseat, güey, no me spoilé en donde hay tantos lugares o tal, güey. Porque estoy jugando yo, güey. Y la otra vez me tuve que morir un poco pesado. Porque, puta, la gente trato de mantener esa buena onda, pero... Puta, está escrito en la descripción, güey. Así que... Así que, puta, entiendan, loco, güey. O sea, en mi primera vez, esta güey no dice qué arma estope, esta güey no dice dónde está en la hoguera, esta güey no dice dónde hay un armadura buena. Y si yo quiero llegar a esos objetos, lo voy a hacer explorando. Esto solo me dice, acá está el milagro 1, milagro 2, milagro 3, el hechizo 3, el hechizo 10, güey. Las hex tanto. El anillo tanto que lo necesitas para hablar con este NPC que es parte del platino. Solo tienes información, güey. Así que, por favor, me voy a poner más pesado ahora con esa güey, güey. Sé que es buena onda, güey, pero... Puta. Está escrito, güey. Así que, bueno. Voy a... Prender Stram. Que la intro siempre la grabo. Por fuera. Y si la coloco como platino, Dark Souls 2, parte 14. Y voy a copiar quizá el mensaje de Backseat 1. Ahí no puedo ver los ajustes de transmisión. Bueno. La gente que le da también, güey. ¿Hay offline hoy? O no hay. Pero sé que no hay. ¿Verdad que este honda argentino? O sea, bueno. Si la estoy viendo, van a uno. Golazo para Way One. ¿Qué puede ser chilena, güey? Ya. Let's go. White B ya 124 el nivel. Verdad que lo dejé justo antes de un boss. Eh... Acá está el chat. Lo dejé justo antes de un boss One. En Drangleic. ¿De un seguidor? Buena One. Gracias. Ah, pero me falta una Sorcery One. Ya tomé la piromancia. La... La Firestorm. Que esa fue la que tomé... Al lado del... Cofre Mimic. Que me asusté, güey. Firestorm. Fire... Storm... Firestorm, ya. Después dice el Strong Magic Shield. Que ese no lo he tomado, creo. No. Claro, porque tengo 21. Son en bloques de 10, güey. Así que... Uno. O sea, 10, 20, 21. Después de activar el ascensor... Ah, bueno, sí. Pues yo lo activo como... ¿De dónde estaba esa güey? ¿Acá? No. Acá. No. Sí. Ya, after... After activar el elevator... Right up to the top. Enter the room. And we'll find this... Ah, ya. Enunches on the left side. Quiero saber un poquito más esta arma, güey. Esta arma en el 1 era muy buena, güey. Y la rápida igual es muy rota, güey. Hola. Y habrá son una allá, eh. Necesito... Strong Magic Shield. Sobre el pezel. Esa es posible para reiniciar la... Está viendo un poco en la guía. Creo que en un momento necesito... O me recomiendan 13 de fe. ¿Por qué me dijo left side one? Este west right one. Ya. Ah, y ahora tenemos la llave del King Passage. Hasta otra zona. ¿Y cómo? ¿Pero se acaba de agarrar una llave, güey? ¿La tengo que equipar? ¿Qué voy a ver, equipo? No creo. Puta, es que según... Esto es por acá, güey. Porque acabo de tomar una llave... Que dice King Passage. La siguiente zona se llama King Passage. Descansaré, güey. Tengo tres souls. Eso es para reiniciar mis almas. Pero en teoría deberíamos estar bien. ¿Estoy vivo? No, estoy muerto. Estoy muerto, güey. Ah. Ajá. De acá. Ya, y tengo que sumonear a... A The Nard. Y tiene que sobrevivir. Ya, dice que es un jefe complicado. Así que... Así que... Vemos qué tal. Quizás debería haberlo intentado en... Modo... Modo hueco. Sí, tiene pinta. Porque aguanto... Y... Unch... Unch... Minu... Mierda. Y... Y... Me hace... Unch... Mierda. Ya no puedo que quise ser Bueno, ahí sí se estonean. Ah, igual llegan como hasta acá, guan. Hermano, le pegaste a la muralla y me hiciste bañar. Eso al usuario no le pasa. Mira tú. Igual estoy fuerte, guan. Podríamos intentarlo de modo vivo. Tengo que invocar a Venard, guan. No. Venard. Vamos, loco. Ven. Ya, eso fue muy. Muy bien extendido, guan. Pero parece que se metieron a mí en la mira, guan. No, eso sí. El otro no. Ya, pega harto el one-seed-one. Pega bastante, guan. Y creo que lo puedo, igual, castigar mucho. Cuando le pega al Bernard, guan. Porque Bernard igual aguanta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hizo? Ah, invocó un wea. ¿Se yo mató este? Ah. Eso no. Ya, lo ruchó. Bien, guan. La primera con Venard vivo. Bien, guan. Eh. 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 Looking Glass Knight. Entonces sacamos. La parte del NPC. El achievement. Un bitumen. Ok, after defeating the Looking Glass Knight. Turn left before the elevator. To see a chest. A chest. Ya. Esto es una sorcery Y un anillo más 2 Soul vault Esta es importante pero creo que hay uno más 2 Para farmear Spellcores, Increase Magic Defense De perfecto one Vamos a Majula, o no Vamos a subir un nivel Hay que subirme C O sea hasta 13 No me acuerdo por qué pero son 3 niveles Dejémoslo en 13 No más si Tenemos altos niveles one De hecho quizás me van a pasar a ir los 2 A1 Argentina Y Paraguay Ok, igual primero encontremos una Una hoguera Personas nuevas Green Blossom Quiero en algún momento ir a buscar Y A ver Póxima Quiero en algún momento ir a buscar esto No sé en qué parte están No sé en qué parte dropean Pero quiero quizás en algún momento ir a buscar Para mejorar la La Chaos Blade one Esto es como el gran hueco Del Dark Souls 1 Bastante similar one Hasta la música es parecida one Si, muy similar al gran hueco El Dark Souls no me lo juego en español Por eso le digo así one No sé cómo se llama en inglés Tanto las traducciones no son literales así que No me voy a recaricar como un ridículo one Bueno Bueno Algún milagrito que pueda quizás equiparme one Salfear puede tener todo idealmente ocuparlo One El tema force Este me gira Tiene tres usos Acá acuático que no existen los puntos de maná Sino que los hechizos tienen usos Eh Más geleo Geleo No sé qué es eso Este me esfuerza Esto estaría bueno quizás equiparlo Guidance Falta uno para este Perseverance ¿Qué es esta huella? Vamos a meter la resistencia 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 Bien, ¿Puedo colocar un casquito más bonito o no? No Este ya me Me pesa mucho Se defiende menos Se defiende menos Se defiende menos Se defiende menos De rayos Y abajo no sé qué Bueno ¿Veneno? No se ¿Veneno? No sé si Te defiende menos Vene ¿Esto clave me lo han mejorado? Falta una uan Ya, ¿donde están de esas weas? No, no hay tiempo Ya, paso uno, tengo que llegar a mitad de esta área, vas a llegar a una hoguera llamada Crumblet Ruins Desde ella, sigue hacia la derecha ya, tengo que llegar primero a esa hoguera No hay nada Voy a morir, ¿cierto? Ah, ya parece que el juego no te... No, no me deja, si no me dejaría de tomarle desde ahí quiere que caiga justo en esa parte está pegado pero te pienso que algunos son como NPCs que te hablan no donde está ese milagro el camino angosto si pero hay que hacerle igual no 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 tengo caleta ya tengo 35 en el PC no 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 maar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cambiarlo por ese monitor sería cambiarlo por uno que ya tengo y es que también quiero ver si él es que también tiene VRR tanto con hmi como displayport y eso también la quiero para el play porque yo ocupo ambas wey acá porque este tiene VRR con el displayport pero no hmi y claro yo no leí la letra chica a esa wey entonces estuve buscando una LED 2K y encontré el G6 no estoy desesperado tampoco también si lo pillo acá si no me aguanto no aaaah zona de mierda aaaah zona de mierda aaaah aah 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 aaaaaaaaah aah aah ¿Qué quiere esa? 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 ¡Mierda! Ah, verdad Ahí me derrupeó una humanía ¡Mierda! 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 Parece que lo bueno sabía que él ir como el pico y tenía que hacer una guaya exagerada para atarde de ganar como punto a favor, bueno! ¡Mierda! 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 ¿Cuándo ha pasado esa guaya en algún Dark Souls, man? ¡Mierda! No, mira, ese enemigo no va a ser Me parece ridículo esto No, mira, ese enemigo no va a ser Ah, es el milagro, guan Ahí está, esa hueá Voy a ver que esa hueá mata, guan Ese No sé si quiero pelear contra esto No, mira, ese enemigo no va a ser No, mira, ese enemigo no va a ser Sube por favor Que mierda No, mira, ese enemigo no va a ser Oh, vaya la mierda, guan No, mira, ese enemigo no va a ser No, mira, ese enemigo no va a ser Oh, vaya la mierda, guan Oh, vaya la mierda, guan Espero que me pegue No, ah, ahí está el cofreista Ya, pero bueno, ya está Ya, pero bueno, encontré esta hueá, nice Sunlight blade Este o no? Maman Maman Y ya está Ya, tengo que volver A donde está Esa parte Ya, ya está 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, esos son los arcos de piedra. Ah, por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, claro! Bueno, ahí no puedo hacer el Baxter. ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ya hasta acá parece que no me singan. Bueno, eso sí. ¡Ah! No sé si es hacia allá. ¡Ah! Ok, bueno. ¡Ah! 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 Perfecto! ¡M Kitajamos! ¡Ah! Puta Ya cacho, ¿dónde está el cofre? Lo voy a esconder, güey Lo voy a esconder, güey Y con estos puntos de fe, nice Voy a ver, ¿de Argentina aún? Y Venezuela le ha empatado a Brasil Y no sé si queda un partido hoy día o qué hueón Ah, ahora está jugando Ecuador con Bolivia Le ha ganado 4-0 a Bolivia Ahí están los 3 de hoy Mañana entonces juega Chile Con Venezuela, Uruguay, con Colombia Sí Bueno, el 92 de 96 quedaron No, 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 el 93 quedaron No, el 93 de 96 quedaron No, el 93 quedaron No, el 92 de 96 quedaron No, el 93 de 97 quedaron No, el 93 quedaron No, el 94 quedaron vamos como para allá perdió argentina no por acá ah bueno acá está el cofre Fire Tempest ahora vuelvo todavía mira voy la guachata claro eso es lo que hace romper los zones voy la zona de gulia no 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 la zona de mierda no 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 Gracias por ver el video. 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 They win. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Ah, oh yeah. Gracias. Thank you. Gracias. 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 What? What? No se? No se si quiero hacer esto al tiro. No se si. No se ni? No se ni? No se si. No se si. No se si. No se. No se si. No se. No se. No se si. No se si. de la mano, ¿eh? No alcancé Qué bueno Pero es igual la estoy perdiendo al hocico Ah, mira, gatita Ah Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bondi? Gracias. No lo fui hace años. Gracias. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? No. ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué se hizo, punkgo? No, pero que ésta va a afectarlo ¡Venrit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Andrik! Acá llega la cripta O puedo seguir avanzando un poquito Aina suona, että minä jaun Posta me encantaría soer un poco endurance Pero... ...deadcrypt Aina podría llegarme a hacer otra bolsita Antes de acostarme Se nos va viniendo otras cosas por ahora Y de igual estoy un poquito cansado Estoy bastante seguro en entrenamiento hoy Así que... Estoy bastante cansado Para seguir, mañana tengo que ir Un poquito más temprano igual a la oficina Entonces... Me ha agotado, así que... Ya... Hoy día no avanzamos mucho Nos dedicamos a avanzar por el King's Passage Una zona de mierda El amigo del chat Andrés tenía razón Al parecer es de las peores zonas del juego Porque si... Era muy chata Pero... Bueno... Hasta acá la parte 15 Una parte un poquito más corta también Pero... Vamos a seguir... Probablemente mañana Con más horita Y cosas así Así que... Eso... Si les gustó el video denle like Suscribanse Comenten No vemos...